Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores Bienvenidos aqui a un episodio mas en Narcomods Y bueno vamos a continuar con este Chow 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 Que necesitamos bastantes cosas que hacer Hay bastantes cosas Por hacer en este desmadre Vale y bueno lo primero Estaria que ibamos a hacer A los guaruras de De aca del table Verga wey no nos Alcanzo orale ahora si se me esta Acabando el iron eh para que vean Este bueno tengo planeado Para este episodio Hacer a los guaruras Salgan o no salgan chingue su madre No x me valen cacahuate Otra de las cosas Vamos a hacer un pico normal Verga es que no se Bueno Si Voy a tener que hacerlo ahorita Espérenme tantito Voy a hacer estas madres Tambien Esto es para el editor de aldeanos Que lo vamos a ocupar Despuesito Ay wey no se si si o si no Pero si voy a tener que hacer Un pico normal Porque si no me voy a seguir Gastando el que tengo Y eso no va a estar chido Luego para repararlo Va a ser un desmadre wey Va a ser un pedo mas Entonces Ok seria eso Que mas Que mas banda Que mas nos falta Ok Serian estas madres Ajá Hay que ir con las puchachas Híjole es que esta bien lejos wey Bueno como sea Tenemos que ir de todas formas Con la espada Pues yolo Uno Dos Vamos a hacer los guaruras Como salgan Ya pusimos luz Que mas nos falta Si esta bien pitero El pinche Este table wey Pero no hay pedo No No hay pedo Yo pago Ok vamos a poner estas madres Pocket No A ver si cabe Bueno yo espero que si Ahí esta Nuestro guarduraviento Si se pudo Hay que pegarlo de este lado Porque Son muy putos Son muy putos Ahí esta Ahora si se pudo Si se pudo Poner estos pendejos Que buena onda Te estoy hablando Puto Entonces que pedo Vamos por las morras Híjole wey Es que no se Hay que traernoslas A todas Y que vivan Aquí de plano En el Pues aquí wey Y unas que trabajan Aquí en el table No como ven O saben que también Quedé con ustedes De que íbamos a hacer Otra arma A ver Es que hay algunas Que se pueden Y otras que no Por ejemplo Si se dan cuenta Bien hasta bazookas Cabrón Tenemos bazooka No se puede hacer La que es como torreta No se puede hacer Entonces también es como bazooka Lanzagranadas Si se puede Pero está muy difícil Entonces de rayos Wey No se puede hacer O sea Hay unas que si Y otras que Pues no mames No No Obviamente Y las metras Pues aquí estas Están bien culeras Wey O sea Hay pocas Las que me gustan Como la fama Es la que traigo Este Déjenme pensar Vamos a hacer La dragunov Vale Déjenme checar Acá Ok Es largo Chico Y culata Es la tirada Ok Vale Arre pues Arre pues Que hay que hacer Esta madre O sacala Wey Pinche madre Es la mediana Pero hay que hacer La grande Ahí está Ya esta madre Si no me equivoco Esto va aquí No Ya me equivoqué A ver Aguántenme 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 No No Si estaba bien Ok Ok Necesitamos Esto Y esto Vamos a hacer El color naranja Supongo que se puede Hacer así A huevos Si se puede Vale Y esto va Aquí Para la dragunov Y de hecho Es como Naranjadita Naranjadita Necesitamos La culata Grande La cola Grande Pero no son Estas Ah es esta Es esta Si 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 Es donde se mete La bala Vale La bala Vale Ok No Esta madre Se necesita Pero Ok Esta esta madre Y luego Creo que era así No Para expandirla Para hacer la choncha Eh Déjenme checar ahora A ver Ok Necesitamos El chico Mediano Y pólvora Fuck Creo que esto va Ahí No se La pólvora 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 Lo bueno es que Nos tenemos un chingo De pólvora Wey Chico Ok En mediano Necesitamos Esta madre Que es así Ok Supongo que es ese O sea No estoy seguro Wey No estoy seguro Va Que este va Aquí Necesitamos Esta madre Que no se cual era Espérenme tantito Ok Es el gatillo Grande Es el heavy 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 Déjenme ver Como se hace Los males Con palanca Ok Vale ¿Iba ahí? Ya ni me acuerdo Wey Fuck No po Se me hace que iba Acá arriba Ahí está Luego esta madre Así Yolo Es el heavy Heavy Es el poncha Verón ¿No? Yo deberé salir Ahí está Ahí está Ahí está mis chavos Eh A huevo Vamos a escuchar ¿Cómo se hace? A ver ¿Cómo se oye? ¿Está bugueada? No Está chida Miren Ah Dispara rápido Eh Pero se las voy a cambiar Por el de la mira A ver si tiene la mira Telescópica chida Con zoom Se las voy a cambiar Por eso Miren Tenemos acá 47 De hecho Y la otra es como Metrita Acá 74 ¿Dónde estaba la pinche Dragunov Aquí está ¿No? Y esta la tiramos A ver Oh la mira Bueno Yo la veo igual No sé ustedes X Voy a quedar con esta Sin la mira Este Nocturna Así la vamos a A traer ¿Va? Este ¿Qué otra vamos a hacer? Bueno No Yo creo que nada más Por esta vez Un arma por capítulo ¿No? Yo creo que es lo que Vamos a hacer Ahora si vámonos Por las puchachonas Las puchachonas Porque pues también No están tan cerca Que digamos Si de hecho A caballo Me tardo Solo espero Que se spawnen O bueno Se respawnen Como los perros Ya ven que Tú te vas caminando Y a la verga ¿No? Se atoran los perros Pero tú te sigues caminando Y de repente Aparecen al lado de ti ¿Qué? Eso es lo chido A ver Puto Puta ¿Qué es? Con escopeta En la mano Puto Pues si es para allá Wey Fuck Cerdito Ay A la verga Está chida ¿Eh? Pinche escopetazo Al cerdito En las costillas A la goma Banda Estuvo bueno Está buena Esta madre Primero me voy a robar A todas sus mujeres Wey Algunas las voy a meter A trabajar ahí Al burdel Al table Cabrón Y a las demás A ver qué pedo Que viva Wey Aquí A verga No No mames Esta madre Está poderosa Está ponderosa Saca hasta Ay wey Saca hasta las semillas A ver A ver ¿Dónde está El de la recarga Medic Imo Como que se traba De repente Pero si está chida Ok Por acá Me gusta estar Matando animales A ver Dejen Vean O sea La cantidad De vacas Que hay aquí No mames Si está bien Acá Está bien Exagerado Cabrón A ver Dragonop No me falles Mi amor Pues aquí Hay vacas En la mera Chompeta Vamos a necesitar De cuero Porque ¿Saben qué? Voy a hacer Algunas cosillas Está bien chido Este pedo Wey Me gusta Me gusta Me gusta Está mejor Que la primera Sniper Que hice La neta No mames Si O sea Es que Es de un Disparo Wey Está de peluche Esta madre Ok Ya estamos Aquí Wey Chinga caballos Ah pues Está ahí Ok Se me fue Wey No lo había visto No no mames Esta madre Es una chingonería Ay pinche Cantidad de vacas Que hay aquí Cabrón Que pedo Poliflice Vamos a sacar A todas las chicas Cabrón De aquí Y vamos a matar A sus aldeanos A la verga Huevos Miren Esa chava Que es igualita A mi novia Wey Ven 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 Sígueme Tú también Vamos a traer A varias chicas ¿No? Estos wey Son iguales Chale wey Otra Otra pinche vieja Igual Qué pedo Sígueme Este ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver Si hay más por acá O qué pedo ¿No? Vamos a ver Si me están siguiendo No hay pedo ¿Ustedes no ven más chicas Por ahí? No mames ¿A poco son las únicas Que hay? Estos weyes Como Steve Pero más Warrior ¿No? Voy a matar A todos A esos putos Warlords Alguien No sé Si es Maper O Es Hombre Es Mujer Sígueme Tú también Estás fea Pero sígueme Muy bien Una güera Sígueme Sígueme Ah Qué bonito Maman Con la puerta Ah Refusámonos Pues Que todas Me sigan Y no sé Si la neta Todos me están Siguiendo Ah Sí Todos me siguen Vale Eso está allá Donde hay que cruzar Wey What Si era por acá Si Aguas con el Se caen Y me vale Caca Bueno no me vale Tanto Pero Esperando que no se Caigan Ahí vienen Todos ¿Qué es eso de Transportar Pinches Aldeanos No está Chido Wey Puta Putazos Putazos Para todos ¿Será que se Queda alguna Wey En Perdida Cabrón Sería raro ¿No? Aguado Porque por aquí Hay un pinche hoy Miren como se Spawnean de repente Que alejarnos De los pinches Agujeros Del demonio ¿A poco traigo Si traía cinco Si va Uy wey Spawnean de repente ¿No? Pero eso de que Se parezcan a mi Chica no me late Wey ¿Saben que? Las voy a editar Wey Eso no está Chido Ay pendejo Estar viendo No me di cuenta ¿No? Uy pinches Pulpos Me espantaron Dije ¿Qué verga Es eso Wey Qué chingados Es eso Cuidado Cuidado con el hoyo Cuidado con el hoyo Ya llegamos Banda Pásenle 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 Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí A ver Quédate aquí, ahí está Y quédate aquí Son las chicas que rescatamos Como ven, seguramente hay más, ¿no? La neta es que seguramente hay más Pero bueno, déjenme ir por el ¿Cómo se llama esta madre? Editor de aldeanos, güey Puta, si tuviera una compu más punch Esto no se me laguearía así Laguearía Ahí sí teníamos cuero, güey Yo ni encuentro Oh, pero es lana lo que necesitamos Bueno, aquí traigo un poquito Vale, cabrón Ok, este... Primero y antes que nada Yo creo que les vamos a dar unos diamantucos A las recién llegadas, ¿no? Con oro que les demos, güey, ¿no? No hay tanto pedo ¿Qué más nos falta, Bandiurris? Estas madres están bien chidas, güey Ok, esto aquí Les daremos comida Por si están hambriadonas No, ¿verdad? No creo No creo, pero... Bueno, traigo, no hay pedo Este, ¿qué otra cosa necesitábamos? El editor de aldeanos Antes de irnos Necesitamos editarlas, güey Porque no mames Dos son iguales a mi esposa, güey Eso no me agrada No es que las voy a confundir Porque obviamente la mía trae este Armadura de... De diamante, güey O sea, vale mierda, güey Ese pedo Ah, ok, miren Pero, ¿cómo se llama? Sherry en la granjera Arre, pues Ok, había una Típico Minecraft buguero Chingada madre Se me crashe ahorita, banda Así que voy a darle Este, ¿saben qué? Traté de darle con el click derecho Para, pues, para cambiarlo Pero no sé por qué se me crasheó Seguramente se me va a volver a crecer Si estoy grabando Y los trato de editar Entonces les voy a pedir Que me aguanten Un poquito Voy a cortar el video Y ahorita regreso, ¿vale? Ahorita regreso, bandita Arre, pues, bandiurris Ya estamos aquí de regreso Y bueno Ya las cambié Como pueden ver Están durmiendo ahorita Pero, pues, X La más guapilla es esta, cabrón Esta está chida Y bueno, pues, yo las cambié Digo, estas eran las dos morenitas X, rubia Y esta pendeja Y esta, ¿no? Pero bueno Ya las pude cambiar y demás Ahora las vamos a meter al tubo Pero, ¿saben qué? Que no traigo ya de esas madres No, ya no traigo Yo no traigo de esas chingaderas Para poderlas encerrar, cabrón Ok, entonces vamos a agarrar estas ¿Y cuál meteremos? ¿Cómo ven? Esta se ve muy como muy buena onda, ¿no? Y esta se ve muy guapa, cabrón Rubia Eso sí, típico rubia Hay que meterla, ¿no? Sígueme, cabrón Deja de laguearte Pinche chingadera Oh, shit Eso no me había dado cuenta, güey Se van a salir por ahí Fuck it Fuck it, Lenaya A ver Ven para acá Quédate aquí Ok Entonces hay que quitarle Las vallas de aquí Porque creo que se pueden salir Sí, se puede salir Fuck it A ver, espérenme tantito No Ahí está Ya con esto ya no se puede salir, ¿va? Ahora Vamos a ver si puedo Ok, ahí está La rubia Ahí, ¿no? Dime que la alcanzas Dime que la alcanzas Ahí está Muévete Ya, si se quiere Se mueve y la chingada, ¿no? Como ven Metemos a la guapísima esta Como que no estaría muy chido, ¿no? Vamos a meter a las más guapas, cabrón Es que esta no me la tería O sea, se ve muy bonita Muy tierna y muy todo, ¿no? Chorcito O sea, acá como que Es muy noble La neta, pues tampoco Para ser tan culero, ¿no? Vamos a meter a la morenaza De fuego Sígueme, puta Métete Ah, típico Ya lo cerré, güey Ven, está dando vueltas Ja Quédate aquí Chinga madre Ahí está Y lo raro es que la tiné, ¿eh? O sea, como para poderle poner bien La tiné Ven y ahí están ya Aquella sí era, ¿eh? Aquella sí anda bailando, ¿eh? A huevo Ahora, ahorita que despierten Vemos cuál metemos, ¿no? A ver, aguantenme ¿Saben que voy a echar una jeta para? ¿Para qué? ¡Qué pedo! ¿Cómo se salen? ¿O spawnean ahí? ¿O qué chingados, güey? No entiendo A mí no, a mí no entender Oh, ya sé A ver, espérenme Puta madre ¿Es en serio? Sí, se me hace que se salen A ver No recuerdo haberlo dejado ahí así Ah, no Sí, sí, sí Lo dejé Porque era cuando metí a las A las chicas Las chicas Sensuales No, sí se salen por aquí Jos de su rep Ya, te saliste Ya te chingaste Ok Vamos a tener que aplicar La chula Porque estos güeyes Ya se están pasando De pendejos Ya me cagaron, güey ¿Cómo le hacemos? Me voy a salir Les voy a dar en su madre Ya De plano ¿Cómo ven? Este pendejo se me salió Ok Ahora sí Hijos de la chingada Querían probar mi Querían probar su suete ¿No? Pinches pendejos Y ahí está Ya veo su chulita A ver Vamos a probar con esta Ven, hasta ahí está Ya se murió Bien La burger Escucha chido cuando recarga ¿No? Sí Pues es que no mames Salían solitos por ahí Güey Este Según yo me iba a dormir Y ya estaba cerca de la casa Y no hice nada ¿No? Típico Vamos a jetear Y ahorita que le abran los ojitos Las preciosas Vemos que pedo ¿No? Vamos a dormir Wary MCA Está enojada Bueno, no le hablo X X, 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 X ¿No? Esta casa va a ser de mi chavo Ya habíamos quedado ¿Ah? Nada más hay que Teletransportar Aparte de todo Teletransportar Transportar todas las cosas Ahora sí, miren Ella no la vamos a meter Esta O O esta Yo creo que no Quiero que se ha colorido el pueblo Así que vente Vente mamacita Conmigo aquí Dale Y va a ser tu zona de trabajo Cata Aquí Oye La mera Puta Salida Ahí está Muévete Y ahí Si quieres bailas Y si no Pues no Ya Esta es sacerdotisa Pero dice granjera Diana la granjera Wey Entonces la neta No sé Cómo hacerle ¿No? También Estaría muy bueno Hacer unas pinches bancas Wey Porque vale madre esto Unas banquitas Hagan de cuenta Los silloncitos ¿No? Unos pinches silloncitos Wey Entonces Unos silloncitos A ver Para empezar esto A la burger Vamos a quitarlo ¿No? Orale Típico Si no Aquí unos silloncitos Y vamos a ponerle Oh shit Espérenme Bueno Esto no es Torbay X Este Vamos a hacer más De estas madres ¿Qué van a hacer estas madres? Pues obvio ¿No? Son Las recargaderas Ay no mames Ja ja Que mamada Aquí con esto Ahí está ¿No? La recargadera De los silloncitos O sea que Ash Puta madre Para que se sientan Chirindongos Lavanduris Ahí está Huevo No sube tan feo Huey A ver Y si hacemos los silloncitos De este color Más mamoncetes A ver Que pedo ¿No? A ver Mija Me estorbas Légale Pa tu rancho ¿No? Estoy aquí No mames ¿Cómo se salió? Que pedo Huey ¿Cómo chingados Hola ¿Qué chingados Pasa Huey Ah que la burger Se salió Huey No se Se buggeó Obviamente Por eso se salió Huey También se ve Un chido ¿No? Bueno pues una Ya corrió ¿No? Ya le huyó Ya le dio miedo El pedo este Épico Pero bueno ¿No? Un palito De estas madres Uy wey Uy wey Ahí están los silloncitos Para que se sientan Chingones Y cómodos Y las tables Pues esta sí O sea ¿Por qué se buggeó? ¿Quién sabe? No sé cómo se salió Digo si yo no puedo entrar ¿Cómo chingados se buggeó? No sé Wey Y a estas chicas Sígueme Y esta guapísima Sígueme Venganse para acá guapas Ya son libres Aquí en el pueblo En este pueblo Van a ser más felices Que cualquier otro Aldeano ¿Ve? Luego Ok Deja de seguirme Y sígueme No Chingada ¿Quién es la que me está siguiendo? Es esta Deja de seguirme Y aquí le ponemos Sígueme No, no dice muévete ¿Vean? Bueno ya Con esto Y vean Si está guapita Está bonita Está bonita Está bonita Este ¿Qué más nos falta? Voy a hacer palitos Con esta madre Ya chingue su madre Um Este bien Nos faltan algunas cosas Por hacer ¿No? Quiero ir a checar La casa de allá ¿Qué me falta? ¿O qué no me falta? ¿No? Quiero mudar primero Todas las cosas Ya después Mudo a la familia Wey Y esta es la casa De mi hermano Wey Nada más tiene dos camas Bueno esto de aquí Wey Ni para arreglarlo Chingue su madre Que hueva ¿No? Listo Hacer Más camas Yo creo Es que miren Aquí por ejemplo Esta casa Esta casa Se la vamos a dejar A mi hijo Que es el que está aquí De la armadura azul Wey Le va a tocar La cama grande Por obvio Y a la prima Le toca La recámara de arriba Wey Que era la del hijo ¿Vale? Está chido este pedo Está chido este pedo Este también está mal hecho No debería ir aquí Wey Que la entrada es por acá Es por acá Es por acá Es por acá Ahora le la puedo poner ahí No, no se puede No, ahí está Vamos a ir a la stable Aquí no hay Y ya tiré el letrero Lo hubiera guardado Lo hubiera puesto Fuera de servicio ¿No? Aquí están los Los asientitos Para que disfrutes El show ¿No? Los guaruras Para que vean Que no estés Pasándote de lanza ¿Eh? Ay, wey Vamos a ver ¿Qué nos ofrece esta chica? Sígueme ¿Dónde está comercio? 11 por 1 Esta está loca, wey Ven Estas sí son Los careras, wey ¿Cómo? Quédate aquí, wey Muévete Comercio 11 por Por 1 17, ¿no? No mames Era 11 o era 17 O ya me aluciné Sí, no mames Eh, ya está bailando Uh, uh, uh A ver tú Mija, ven Eh, marcar casa Interactuar Regalar Según para eso Traían los pinches Lingotes Y ni chiles ¿No? ¿Qué? Esto es asombroso Ok, interactuar Regalar Toma otra vez 65 Interactuar Regalar Porque yo soy el patrón Soy el padrote Aquí la banda Me van a querer 170 Uy, wey Qué rápido, eh No, no No sé Qué decir Muchas gracias A ver En 210 O algo así, ¿no? Mínimo 200 A huevo 217 No hay pedo Espérate Deja de bailar Estoy hablando Sígueme Eh, ahora Quédate ahí Y interactuar Regalar Te regalo Interactuar Regalar Te regalo Interactuar Regalar Te regalo Interactuar Regalar Te regalo Ay, perdón Jijiji Interactuar Alguien, ayúdenme Golpea una puta Bueno Una Una dama Sensual ¿No? Regalar Te regalo Ay, wey No, pues tan chido De esto Siempre quise uno de estos Bueno, ahí está ya ¿No? Ya te puedes poner a bailar Si quieres Sube, sube Qué pedo con este wey, eh Es idiota Qué pedo, eh Uy, pero sí me gastó Un chingo de oro, banda No crean Me gasté Un chingazo de oro ¿Dónde está la chava bonita? Ah, miren, ahí está Esta chava bonita Va a ser mi amante Como ven Ay, wey Estaría chido, ¿no? Sí, wey La voy a hacer mi amante Va a tener dos chicas hermosas Pero no le voy a dar de esto Ahorita ya termina más Este van de urris Aguantenme Estos son para los aldeanos Este yo no lo ocupo para mí Estos son para los pinches aldeanos No debí haberlo hecho todo A ver, guapa Interacto a regalar A ver, regalo 216 Vamos a darle otro Este Necesito Una mesa de crafteo Ya tengo que hacer Estas madres Blocked, wey Ah, típico La que no me deja Ni moverme, wey Fuck it Bueno Esto aquí Y vamos a darle Un pinche bloque Bloque de diamante Chinga Ya se fue No la ven por ahí Ustedes Pinche biblioteca Que nunca vine, wey Ah, dije No mames Qué pegada Le destruyeron Un pedazo ¿Qué? Pero no es la puerta De la De esa madre, wey Ay, 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 ay Sígueme Quédate aquí Quédate aquí, burris Y a ver Interacto a regalar Te regalo Eh, 373 Interactuar Regalar Coquetear Ajá Tenemos Que quedar juntos Algún día de estos Eh Especial Este ¿Qué hay de Especial Contratar Pedir ayuda No Es granjera Me va a dar semillas Una madre Así Tierra, wey ¿No? Comercio Interactuar Besar Eres muy buen Besador Eh Ya es mía Banda Ya es mi Mi chica También ¿Cómo ven? Contando que también Tengo esposo O sea, es de no mames O sea, la neta Esto sí se vio bien culero Hasta yo lo siento culero Pero pues se trata de eso La serie Ay Ahora, ¿qué hice? La neta Ya ni tengo ganas De seguir así la serie, wey Pues muévete la banda Creo que ya la cagué, vea Bueno, pues ¿saben qué? Lo que ustedes escojan Seguimos con la serie, ¿vale? Pónganme aquí en los comentarios Aquí abajo en los comentarios O escriban un mensaje personal A mi correo O a mi canal Por favor Para saber si Si les gustaría Que te viésemos aquí Un amante Que es esa chava Que trajimos desde el otro pueblo O Que nos quedemos Con nuestra esposa Nada más O tengamos las dos Como ven ¿Vale? Que nos quedemos con las dos O que me quede nada más Con mi esposa, ¿va? Nos vemos en la próxima Bandita Chau, chau Chau Chau